Muy buenas, qué gusto saludarles acá en el auditorio del Colegio Técnico Profesional San Sidro en Pérez de León. Esta mañana se tuvo una actividad de premiación a estudiantes destacados tanto en matemática como a nivel deportivo. La asesoría en el caso específico de matemática realizó la premiación a 12 alumnos que participaron en la Olimpiada Nacional de esta materia, donde también se lograron triunfos importantes. Nosotros conversamos con el asesor propiamente de esta materia y también con estudiantes que recibieron este reconocimiento, que fueron 12, bueno, pero acá hablamos con dos de ellos y nos cuentan algunos detalles. Tenemos la participación del Colegio o Escuela La Asunción, de la Escuela Pavones, Escuela y Colegio del Valle, Escuela La Flor de Bahía, ahí tenemos dos estudiantes destacados, Escuela La Repunta, 12 de Marzo y San Francisco de Asís. Bueno, tenemos uno más también de la Escuela Laboratorio y la Escuela de San Pedro, así como Rosario Arronis. Bueno, qué importante, ¿verdad? ¿Cómo fue el esfuerzo y el proceso de estos jóvenes y niños para llegar a esta final nación? Sí, como parte del propósito que tiene la Olimpiada Costarricense de Matemática, que es contribuir al mejoramiento de la matemática a nivel de Costa Rica, a nivel del país, en donde se potencian las habilidades de la resolución de problemas matemáticos, una competencia sana. Para este año se estaba celebrando la novena edición de la Olimpiada Costarricense. Bueno, y también tengo entendido que se lograron cosas importantes en esa final nacional. Correcto, a nivel nacional se destacaron 67 estudiantes medallistas, de nuestra dirección regional destacaron 3 estudiantes medallistas, uno en bronce y dos medallas de plata. Este año sí tuvimos una cantidad menor de medallas, pero siempre tenemos participación durante las ediciones anteriores. Tuve que estudiar bastante porque había algunas cosas que me costaban bastante, la verdad. Bueno, yo siento que en las Olimpiadas de Mate aprendí diferentes formas de resolver otros problemas y la verdad, la experiencia más que todo fue lo que más me gustó. ¿En tu caso particular obtuviste medalla de plata? Sí señora, estuve muy feliz con esa medalla y le doy gracias a Dios por permitirme esas oportunidades. Bueno, y hoy acá que te hacen ese reconocimiento por haber ganado también esa medalla. Exactamente, también lo agradezco mucho porque yo sé que, bueno, a mí también me costó, pero estuvieron personas, por ejemplo, mis padres que me apoyaron mucho en este proceso. Es mi materia favorita desde siempre, yo desde primero que yo pude, yo he participado en todas las ocasiones que pude. Por la pandemia no se pudo eso, pero en cuarto volví a retomar lo de hacerlo y muy emocionante porque muy bonito. El año pasado yo llegué igual a los nacionales, pero ahí no gané nada. ¿Y este año qué ganaste? Y este año medalla de bronce quedé. Es muy bonito, algo que siempre me ha gustado hacer. Muy contento. Muy contento, cumplí mi sueño de ser un finalista de las Olimpiadas Nacionales. Bueno, me imagino que vas a seguir practicando un poquito más para matemáticas. En el colegio, sí, exactamente. ¿Ya pasas a estudiar a secundaria? Exactamente, yo voy a seguir porque mi meta ahora es conseguir la de oro, porque hay que tener una meta ahí. Entonces yo quiero conseguir la medalla de oro, entonces voy a seguir dándole aún así en el colegio a las Olimpiadas. Y también se aprovechó para hacer un reconocimiento a 28 estudiantes atletas en diferentes disciplinas deportivas que participaron en finales nacionales de los Juegos Estudiantiles. Un importante logro, algunos de ellos también han tenido representación a nivel centroamericano. Bueno, conversamos con el asesor de Educación Física y también con dos estudiantes. En el caso de la Asesoría Regional de Educación Física, hoy lo que tenemos acá es el reconocimiento a atletas destacados que nos representaron en los Juegos Deportivos Estudiantiles a nivel de la etapa nacional. Es un pequeño agasajo, un pequeño reconocimiento de parte de la Dirección Regional, de parte de la Asesoría Regional de Educación Física a esos atletas que también, algunos de ellos inclusive, nos representaron a nivel de Juegos Centroamericanos. En el caso de que tenemos dos chicas de natación, tenemos dos muchachos de atletismo que fueron seleccionados para participar como selección de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos. Entonces hoy eso es lo que nos tiene por acá, tratar de reconocerles el esfuerzo, no sólo a los muchachos sino también a los profesores que están detrás de esos procesos y por supuesto a los padres de familia. ¿Cuántos son los primeros estudiantes? En el caso de Educación Física y Juegos Deportivos Estudiantiles son 28 estudiantes, tenemos dos equipos de ajedrez del Liceo Sinaí, uno masculino, uno femenino, dos equipos de ajedrez de la Escuela Las Lagunas, masculino y femenino, tenemos una individual en ajedrez, tenemos dos muchachas, señoritas de natación, tenis de mesa y atletismo, básicamente. ¿Cómo se seleccionaron estos estudiantes? Bueno, en realidad la selección fue, escogimos los atletas que ganaron medalla en las finales nacionales, todo atleta que nos representó en las finales nacionales y que obtuvo medalla, entonces era la forma yo pienso que tal vez más sencilla de poderlos escoger. Este año gané aquí en primer lugar en la dirección de Pérez de León, fui a Ciudad Cortés, quedé campeón en el Taplón, U15, fui a la final nacional, quedé segundo lugar, subcampeón y ahora con el equipo de Cotobrus, fui al campeonato nacional y quedé tercer lugar, entonces quedé clasificado para ir al centroamericano en San Salvador. ¿Cuándo? El 9 de diciembre. Bueno, cuéntame un poquito de este proceso, ¿qué ha significado? ¿Siempre ha sido atleta? Cuéntame. Hace poco, este año fue que empecé esto, entonces me metí en el atletismo, el colegio me dio la oportunidad, después llegó el equipo de Cotobrus y me dio la oportunidad de permanecer con ellos, participar con ellos, entonces le agradezco mucho a Cotobrus por darme la oportunidad con ellos. Muy contento por el reconocimiento hoy. Ah, sí, es la primera vez y espero que sea varias veces también. Fuimos al Coycaer, que fue en Honduras, fue una muy bonita experiencia, conocer a gente de otros países, competir con ellos, fue una muy bonita experiencia y también cuando fui con la selección nacional al CSECAN, fue todo muy bonito, muy, muy, muy bonito. En especial, ah bueno, aquí estudiantiles, me llevó gracias a clasificar con el Coycaer y poder ir a Honduras, fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué natación? Eh, no sé, que natación, yo siento que es un deporte muy bonito, nos ayuda a hereditar muchas partes del cuerpo, yo creo que la mayoría. Y a mí toda la vida de chiquitita me gustó, entonces dije yo quiero seguir y seguir y seguir hasta ver dónde yo voy a llegar y es, el deporte yo creo que es para mí. Bueno y este reconocimiento por todos estos logros, ¿cómo lo recibes? Eh, con mucho agradecimiento, porque no pensé que lo iban a dar, pero lo voy a recibir con mucho, mucho agradecimiento. Así que esta mañana, acá en el auditorio del CTP Saincidro, se realizó esta muy bonita actividad organizada por la Dirección Regional de Educación de Pérez de León, como un reconocimiento a esos grandes logros que han tenido estos alumnos, tanto en matemática, en las Olimpiadas que se realizaron, como también a nivel deportivo. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.